Alba Más Cómo se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando es igual Más, más, dame más Quiero más Muvio, padre Pégate más, más, más Dame más Quiero más Muvio, padre Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino donde mí Cómo se mueve, no siento morir La cosa más sexy que podría existir Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando respiro más Más, más, dame más Quiero más Muvio, padre Pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Muvio, padre Pégate más Pe哈 Pégate más Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo haz que estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo Como tú piensas por Dios, bailamos esta campeón Tú y yo PORIO 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 Como tú piensas por Dios, bailamos esta canción tú y yo. Yo, 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 Alba Mamá.